...de piso. Hoy, uno de los protagonistas, Luis del Día, sin duda. Bueno, hay que ver qué pasó en esa reunión, en la famosa reunión. Yo no quiero hacer mucho misterio, pero no se va a hablar de otra cosa. Que cuente a ver si lo que dijimos acá es cierto. Lástima que tenemos que dejar el programa, pero te puedo acompañar un poquitito, así nos cuenta. Un poquito solamente. Cómo no, abramos entonces. Y todos se quedan hasta las 4 de la madrugada. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y acá arrancamos, arrancamos con Mesa Chica. Una mesa chica muy, pero muy intensa. Está, te decía Luis, Jorge Macri. Está acá en nuestros estudios. Si querés, arrancamos preguntándole un poquito. Macri, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, ¿qué pasó? O algo así, qué sé yo. ¿Hubo acuerdo, como decía el oficialismo, o no? No, ni siquiera fue una reunión para eso. La reunión fue convocada por un fondo que se creó con una ley del Congreso, se llama PREIMBA, medio plomo, pero explicarlo dos segundos. Son 5.000 millones de pesos que se distribuyen en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para hacer obras de infraestructura. Por eso estaba el ministro Catopodis, estaba el ministro del Interior, y se firmó el convenio ahí con el gobernador. De hecho, esa fue la razón de la reunión. Estuve yo, estuvo el intendente de Lomas, la intendente de Cañuelas y de Quilmes, y la intendente de Arenales, la vicepresidenta electa ahora de la UCR provincial. Así que ese fue el motivo de la reunión. La verdad que hubo otros temas que se hablan. Sí, habitualmente después de firmar un convenio se habla. De lo que más hablé yo fue de la pésima vacunación que tenemos en la provincia de Buenos Aires. De hecho, le planteé al gobernador mi preocupación porque Vicente López tiene 5% de vacunados que comparado contra el 10 o el 11 que tienen municipios como Burlingham o Morón, es preocupante. Y también le manifesté la preocupación que tengo respecto del eslabón más débil que tiene hoy la sociedad en el tema de COVID, que son los geriátricos, que siguen sin estar vacunados en su totalidad. Y ahí no tiene nada que ver la aplicación, la tecnología, las listas, etc. Yo lo comprendo y se entiende lo que quiero decir. Pero entonces, alguien engañó a alguien acá porque salieron con... Lo vendieron una especie de preacuerdo, se leyó en todos los portales que había un preacuerdo para postergar las PASO, incluso se habló de fechas que las PASO iban a ser postergadas de agosto a septiembre y luego las generales, si mal no recuerdo, de noviembre a diciembre o de octubre a noviembre o de octubre a diciembre. O sea, ¿alguien armó toda esta operación? Sí. ¿Fue una trampa? No, no sé si fue una trampa. Fuimos a firmar un acuerdo para obras, ese fue un tema que alguien planteó, que no fue el centro de la reunión, que cuando se planteó lo que le respondimos fue, ese es un tema que eventualmente se discute en el Congreso, no acá, donde están presentes todas las provincias y todas las fuerzas políticas y punto, eso fue todo lo que se habló. Ahora, perdón, José, perdón que ahora, Jorge, usted ya tiene unos años de experiencia política, ¿no? Usted, Ritondo, muchos años de experiencia política, además tiene un antecedente, le planteo mi mirada, no le quiero decir nada más que eso, mi mirada. Usted ya estuvo en una reunión donde usted, Grindetti, también pensó a dónde nos metieron, ¿usted se acuerda cuando estaba la policía en la Quinta de Olivos? Lo llamaron para una cosa y terminaron anunciando otra. Acá pasó algo parecido. Le falta un poquito, se lo voy a plantear directamente, ¿es un poco ingenuo para hacer política juntos por el cambio? No, no, no tiene que ver con la ingenuidad. La respuesta es cuál es la opción que tenemos frente a una mentira. Porque se nos convoca a poner un acto institucional que tiene que ver con la firma de un convenio de obras para municipios. ¿Qué hacemos? ¿Clausuramos lo institucional? La respuesta frente a una mentira, que es lo que sale de esta reunión, es, clausuramos lo institucional, no firmamos más convenios, no nos reunimos en el marco institucional. Yo no tengo nada para acordar con esta gente, yo estoy en la vereda enfrente de esta gente. Vengo, digamos, compitiendo contra el kirchnerismo y siendo alternativa desde el 2005 en Provincia de Buenos Aires. Me ha tocado perder y me ha tocado ganar. Tengo muy en claro dónde estoy. No soy naif. Ahora, no creo que la solución sea... Listo. Como intendente no voy más a ninguna reunión a la que me convoquen. Jorge, ¿quién lo vendió como un acuerdo entonces? Perdón, nada más. ¿Quién lo vendió como un acuerdo? Yo creo que claramente el oficialismo que en lugar de hablar del... ¿Pero quién? ¿Massa? ¿Kicillof? No, no sé. ¿Máximo Kirchner? No sé quién habló con los periodistas. Ustedes lo podrán saber mejor que yo. ¿Quién sacó el tema de la reunión? Hablaron todos, Jorge. ¿Quién habló, José? Vos tenés buena fuente. Y hablaron todos, ¿no? En Off the Record desde el oficialismo y también dicen desde la oposición. ¿Quién habló Off the Record desde el oficialismo? ¿Alguien sabe? Bueno, claro, si es Off the Record no se va a identificar la fuente, pero evidentemente alguien habló. A ver, Carnota y Pablo hablaban de un... ¿Usted puede revelar todo lo que pasó en la reunión, Macri, sin secreto? En un ratito, Luis. Es cierto que Kicillof... En un ratito vamos a venderle. Pero tirale una más, tirale una más, gracias. Dale, tenemos una hora por detrás.